No empieza el perro No empieza el perro No empieza a chifrar ahorita Pórrele ¿Son esos? Si Shhh 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 y tienen que ir bien en limonados para que se cozan bien si no no que poquito me conoces yo también tengo mi lado de cabrona me voy a chingar un café oye no desayes tanto en la cima porque la vieja ya no los descores como estas para componerla o si? si mmm mmm es que aquí pues tenemos que hacer cositas completas si no? no tiene arbol tiene arbol? unas pinches guayabotas grandotas yo vi unas limonzotes pinche mira esta es lo que te conviene es aquella niña mira ¿me cuchara? mira esta es lo que te va a hacer mi cuchara mi cuchara aqui esta vamos a usar unos aguachiles entonces tienen el árbol de limón sí tienen un rato ¿qué te supiste después? ¿y qué te dan? te estoy chingándole ahí a los pinches limones ya están listos mira mis greñitas paraditas de que no me bañé se me hicieron de alambre mira te traigo un cuerno la mató al esposo? ¿la mató al esposo? ¿por qué? ella se habían dejado irla se la llevó con engaño se agarró hasta donde vivían y la mató pero es que si si acabas en menos términos pues no es bueno regresar ahora sí que córrele a lavarte las manos ay no no papi ay no no papi ya ni comiste el pan ¿verdad? no, nomás un pedacito ¿sabes lo que se me olvidó decirte? ¿qué? que trajera sal hijo de la chachatra ¿y llora? ahora que le pusimos el tom ¿quieres más plan? no, nomás un pedacito no, no esta mi hambre mi hambre tengo hay que agarrar más limpio ¿ok? yo no, yo no te vi yo no te vi 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 hola hola buenos días ¿ya hay o qué? no sé no, no, no no, no, no ¿cómo qué? ¿cónde está? no, no lo voy a meter al refri ah, ojalá lo metes para y nada más ¿verdad? basura yo te pongo una basura ¿ya ves? yo te pongo una basura voy a meter otra vez una basura ¿no? ¿no? tu fón, tu fón, tu fón tu fón, tu fón me voy a meter a pesado para aprovechar la cabeza ¿no? están echándote te vas a llevar tu café ¿verdad? ¿me lo llevo? ni te lo vas a poder tomar allá no, usted no tiene razón no ¿y el café este? ¿no viniste por el café? ay, se me olvidó la casa ahí no tenés vale que si está drogada o dañada no la quiere